Hola que tal amigos, gracias por estar en linea con su canal Vallenateando con Eddy Mucha atención porque la patrona del Vallenato, Karen Lizarazo, anuncia que este 25 de mayo a las 9 de la mañana hora de Colombia Sale al mercado su nuevo álbum musical titulado Sin Miedo al Éxito Este álbum musical cuenta con doble carátula y 12 canciones con ritmos para todos los gustos de los amantes de la música vallenata Y compositores que dieron su voto de confianza como Omar Geles y Wilfran Castillo Karen Lizarazo confirmó la venta del CD en físico con un valor accesible para que sus seguidores y su mancha morada lo adquieran ¡Ey! ¿Tú qué pensabas? ¿Que Sin Miedo al Éxito solamente estaba digital? Pues no Ya está disponible aquí en este link físico, de manera física Solamente vale 24.500 pesos, así que si usted lo quiere físico, con portada, contraportada, librillo de canciones, letras de canciones Todo está aquí en este link, así que váyase ya a reservarlo, porque si no lo reservas te puedes quedar sin ese discazo Sin Miedo al Éxito físico para que lo tenga en su casa y lo ponga a sonar a todo volumen